¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, gracias por estarme acompañando. Hoy les voy a estar enseñando, les voy a estar mostrando un diseño que está inspirado, según yo, en Cruella, en esta película de 101 Dálmatas. Y pues bueno, aquí les muestro rapidito los productos que estuve utilizando para el diseño. Ya vieron los geles que estuve utilizando, los colores. Aquí lo que estoy aplicando pues es el primer, que yo cuando hago, cuando aplico gel en uñas acrílicas, me gusta aplicar una capa de primer. Y bueno, pues comenzando aquí con el diseño, estoy en este como platito que ven ahí al fondo del vídeo, puse un poco de gel blanco. Estoy utilizando un gel blanco normal, no es gel painting. Y estoy realizando estos trazos en la uña, solamente lo estoy utilizando como guía. Aquí con mi liner lo estoy utilizando como guía, estoy realizando el trazo y después estuve rellenando ya con lo que sería la brocha del gel semipermanente. Solamente porque pues a mí me gusta, les digo, como tomarlo como guía y pues para que quede un poco más derecho el trazo que voy a hacer. Y pues aquí les digo, nada más estoy rellenando, estoy aplicando una capa delgada de este gel blanco sobre ese trazo que estuve haciendo. Y pues voy a estar aplicando dos capas, dos capas de color para que quede un color pues más uniforme. Aunque la verdad estos geles que yo estoy utilizando, este por ejemplo es de la marca Benalisa, son muy muy pigmentados. Entonces normalmente con una capa pues suele cubrir, pero a mí de todas formas me gusta aplicar dos para que quede bien bien cubierto. Una cobertura completa. Ya este voy a estar aplicando también este color negro, que este es de la marca Yelixir, este gel. Y pues lo voy a aplicar de esta manera y lo voy a meter a curar a lámpara por 30 segundos. Y bueno, pues les quiero mencionar que este video es un video en colaboración en un grupo en el Facebook en el que yo soy miembro, pues yo estoy en el grupo. Entonces les voy a estar dejando aquí en la caja de descripción, les voy a dejar los links a todas las chicas que estuvimos haciendo esta colaboración. Y pues el link también del grupo, por si quieren unirse al grupo, es un grupo de Facebook, como les digo. Y pues bueno, se los voy a estar aquí dejando en la descripción por si gustan pasar. Y pues nos dijeron que sería, nos inspiráramos más bien en Cruella, pues la verdad eso fue lo que se me ocurrió. Ya estaré viendo los otros diseños que van a estar subiendo, todas las que lo estuvimos realizando. Entonces pues bueno, este es el que a mí se me ocurrió, espero que les guste. Ya después de que curé en lámpara, como vieron, apliqué dos capas. Las dos capas las curé por 30 segundos y pues voy a estar realizando estos, ay, yo pienso, ¿verdad? A mí se me ocurrió hacer esas como huellitas de, pues de perro. Entonces, no sé, según yo es lo que estoy haciendo. Ya ustedes díganme, ustedes díganme si sí se parece, si no sé, si les gusta. Pero pues bueno, aquí estoy haciendo, hago primero como un pequeño triangulito, más o menos triangulito redondeado de las esquinas, digámoslo así. Y después voy a estar haciendo como las huellitas de los deditos del perrito, de esta manera, con el mismo pincel, con este liner. Este liner que estoy utilizando es más grueso, tiene las cerdas más pequeñas y más grueso. Entonces me permite hacer estos trazos más, pues más gruesos, más anchos. Y pues me gustó mucho como lo estuve manejando aquí con este gel. Aquí la verdad me gustó mucho como quedó, pero sí debí de haber utilizado un gel paint. Pero como ya estaba utilizando el gel negro normal, pues dije yo, bueno, pues con este va a salir. Y sí me quedó bien, pero no sé si notan en la uña, en la otra uña en donde estuve realizando las huellitas, ya como que sí se escurrió un poquito el gel. Entonces sí hubo una de las huellitas que estuve haciendo, como que sí se medio deformó un poquito, pero pues, bueno, pues no fue tanto, ¿no? Pero sí, sí debí de haber utilizado un gel painting, la verdad. Aunque sí me gustó, sí me gustó mucho. Me gustó mucho como quedó el resultado. Este, ya lo van a estar viendo aquí al final, o si lo vieron aquí en la miniatura del video, pues ya, ya sabrán como quedó al final, ¿verdad? Y pues es lo que estuve realizando en estas uñas que tienen este trazo blanco, esta sombra blanca en la uña. Es lo que estuve realizando, estas pequeñas huellitas, según yo de perro. Ahí ustedes, como les digo, ustedes díganme a ver qué les pareció, si sí se parecen o pues si no, ¿verdad? Pero pues les digo, ya después los espacios que quedan como en blanco los estuve rellenando, pues simulando las manchitas del dálmata, ¿no? De los perritos de la película. Entonces, pues bueno, en esta uña que es de color negro, estuve aplicando un foil, no, no es foil, perdón, es hoja de oro. Bueno, metí a curar la lámpara 30 segundos y ya que salió de lámpara, estuve aplicando esta línea, estuve contorneando la sombra blanca que estuve haciendo, la voy a contornear con este glitter. Este glitter es plateado, es bien, bien finito. También se los estuve mostrando al principio del video. Este es muy, muy finito, entonces deja una línea bien delgadita, pero bien tupidita de glitter, se ve bien bonito. A mí me gustó mucho cómo quedó. Les decía que en esta uña negra voy a estar aplicando hoja de oro, pero en flakes, así como en pedacitos muy chiquitititos. Entonces yo estaba indecisa y yo al principio dije, pues bueno, voy a poner el color rojo porque pues es el que combina mejor con el tema de la película, pero como que no me convencía mucho el rojo, tal vez porque a mí no me gusta mucho el rojo. Entonces lo estuve cambiando a un color como rosita, moradita. Ahorita lo van a estar viendo, se ve muy bonito, me gustó mucho cómo se ve. Entonces, pues bueno, es lo que voy a estar realizando. Después de hacer este trazo con glitter, también lo voy a estar curando en lámpara por 30 segundos. Y aquí en esta uña que les digo que van a ir los pedacitos de hoja de oro, estuve aplicando primero una capa de gel base y lo metí a curar a lámpara por 60 segundos para que quedara esa capita pegajosa. Entonces ya con esa capita que queda pegajosa me permite, pues se pega mejor los flakes, estos que estuve pegando. Y como les digo, pues no fueron rojos, fueron rosas, pero pues igual a mí me gustó mucho. Y ya después voy a estar aplicando mi gel finalizador y meto a curar a lámpara por un minuto. Este gel que estoy utilizando aquí, sí deja capa pegajosa, entonces cuando sale de lámpara, pues retiro esa capita con una servitualla empapada de alcohol y listo. Así es como queda el diseño, espero que les haya gustado. La verdad a mí sí me gustó. Y muchísimas gracias por esta colaboración. Sería todo por este video y nos vemos en el siguiente. Bye.